Os voy a mostrar cómo funciona la guía turística que es instalada en un teléfono que la mostramos en pantalla. La guía se instala en el teléfono, se puede descargar vía Bluetooth desde diferentes puntos en la ciudad o bien también desde la página web de avila.es y lo que se queda es un icono en el teléfono que se abre la aplicación que estamos mostrando en este momento. Para una primera pantalla de bienvenida, la aplicación soporta multidiomas, actualmente ahora solo está en español. La aplicación también es gestionada por el personal de turismo del ayuntamiento, con lo cual más adelante van apareciendo más idiomas porque ellos mismos van a ir introduciendo inglés, francés, es decir, que la aplicación está viva, tanto para incluir más idiomas como para ir cambiando otras informaciones, añadiendo más monumentos y cualquier tipo de información. Es una aplicación que está siempre activa ahí. Es táctil, pues probablemente si el teléfono tiene solo teclado la gastaría solo con las teclas. Si tengo solo táctil, pues uso directamente sobre las opciones y voy seleccionando. Aquí tenemos el menú principal, aquí tiene estas opciones, en un futuro podrá tener más opciones según las necesidades que vaya teniendo el ayuntamiento. Por ejemplo, vamos a entrar a la primera opción, que es introducción. Y como vemos aquí, se mencionó toda la información, se nos muestra, la voy escroleando. En este caso no tenemos, vamos a entrar en un momento para que lo veáis. Bueno, ahí sí que hay bastante contenido. En este momento, donde haga falta se pueden poner imágenes, se pueden poner texto.